Jan Hendrix y Jerónimo Hagerman se reúnen para trabajar cada uno por su lado el tema del jardín y los diferentes recorridos que se pueden realizar. Por su parte, Jan Hendrix presenta fotografías en Polaroid del 84 de una higuera, la casa Ortega de Barragán y la importancia del jardinero para concretar la obra del arquitecto mexicano. Son dos maneras de trabajar muy a fondo el mismo tema, de maneras muy diferentes, Jerónimo con plantas vivas y yo más bien dibujando o representando plantas vivas, pero ya por medio de fotos, dibujos y todo lo demás. Y esto resulta una relación muy interesante. Para mí hablar de las plantas y de las vegetaciones es hablar de uno mismo, es hablar de lo que me conforma, es entender muchas cosas que además una vez que entras es infinito. En realidad esto surge de una investigación que yo estuve haciendo el año pasado, un año y medio con biólogos tratando de trabajar con la idea de la fotosíntesis y cómo se genera la vida a través de la absorción de la energía. Entonces cada planta en realidad es una pequeña antena que está produciendo vida. Entonces es como varias antenas con una antena y también, bueno, que sea un círculo perfecto. A mí me gusta mucho trabajar con esta idea de las geometrías sobre la naturaleza. La distancia más larga entre dos puntos de Jean Hendricks y Jerónimo Hagerman se presenta en la Galería Proyecto Paralelo, localizada en Alfonso Reyes 58, Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Noticias 22, Alberto Aranda.